Dice, ¿qué tan difícil es vender una propiedad o salen rápido? Chuta, es una pregunta muy complicada, pero generalmente estas inversiones en estos barrios emergentes, como hemos discutido largamente durante esta semana, tienden a venderse rápido. ¿Por qué? Porque cuando los invertiste no era la gran panacea, pero cuando lo quisiste vender en 2, 3 o 5 años más, ya el barrio es más consolidado. El metro que estabas tanto esperando llegó o está a punto de llegar. Entonces, la demanda por vivir ahí, la demanda por invertir ahí, es mucho más alta. Estos conceptos de barrio emergente, invertir en planos, en blanco, no es todo el mundo lo que lo entiende. No es todo el mundo que busca eso. De hecho, te diría yo que es la menor cantidad de personas.